Buenas tardes, estás en el río que nos lleva, en radio24online.com. Soy Marta Prieto Asirón. Hemos creado este espacio para compartir contigo conversaciones con nuestros autores, los autores de Editorial Colima, una editorial con valores. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Marta Prieto. Bienvenidos al río que nos lleva. Bienvenidos a Editorial Colima. Una semana más estamos con vosotros para compartir conversación con uno de nuestros estupendos autores. Y la verdad es que la conversación de hoy con Jan Bosch, que es nuestro invitado de la tarde, pues me apetece muchísimo porque vamos a hablar de un tema que es de los que más me interesan a mí. Y creo que a todos os va a interesar, que vamos a hablar de innovación, pero innovación de la buena, innovación innovadora, innovación puesta en práctica. Con Jan le acabamos de sacar en Colima un libro magnífico en este sentido que se titula Co-Creation Space y tiene un subtítulo muy descriptivo, un poquito largo. Os lo voy a leer. Dice, el método que ayuda a generar respuestas a los retos actuales creando espacios para acceder al conocimiento colectivo. Como veis, vamos a hablar de cosas que hoy en día están pegando muy fuerte, como es la inteligencia colectiva y un montón de cosas más. Pero antes, como siempre, dejarme que es una breve pincelada biográfica profesional de nuestro autor, de Jan. Jan es belga, es de Amberes concretamente, pero lleva años en España porque, bueno, pues está que salga una española. Él tiene más de 20 años de experiencia profesional en funciones de liderazgo en muchas empresas multinacionales. De hecho, llegó a España en el año 98 para impulsar proyectos de una gran empresa, como es el grupo Kinépolis, que es una multinacional de, concretamente, origen belga. Y todos sabéis que es una multinacional dedicada al tema del cine, de las mejores. En el 2012, Jan Bosch fundó su propio proyecto de consultoría, que se llama Configuras, que está dedicada al crecimiento de las empresas a través de las personas. Jan es especialista en optimizar el rendimiento de personas y equipos y en facilitar el cambio en las organizaciones. Y entre sus muchas y diversas actividades, porque vais a ver que Jan es muy polivalente, Jan es muy polivalente, pues él trabaja con el área de recursos humanos y desarrollo organizacional. Y además de todo esto, por si no fuera poco, lleva ya más de 10 años dedicado al coaching ejecutivo con un enfoque sistémico. Como veis, es una persona súper, súper interesante. Os va a encantar conocer en esta breve conversación que vamos a tener aquí, porque esto da para muchísimo más, evidentemente, que el río que nos lleva, pero algo es algo. Pero antes de nada, como siempre, voy a dar paso a mi mano derecha en Colima y en el programa, a mi directora de comunicación, a Rocío Aguilar, que nos va a hablar un poquito más de la editorial y del libro de Jan. Adelante, Rocío. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. En este río que nos lleva, seguimos su curso, seguimos el curso del río y seguimos recomendando los libros de Colima, porque son libros que contribuyen a la difusión de valores, que es algo que no está de más y nos gusta recordarlo, porque Editorial Colima es una editorial que publica libros que promueven valores, tanto para el público en general como para los profesionales de empresa. Con nuestras publicaciones impulsamos el desarrollo integral de la persona y también una reflexión sobre el mundo que nos rodea. Podéis conocer todos nuestros libros en nuestra web www.editorialcolima.com. Ahí vais a ver que en Colima publicamos contenidos de calidad con grandes especialistas, en todos los temas que tocamos, novela, naturaleza y medioambiente, creatividad, management, liderazgo, coaching, crecimiento personal. Y hoy, quien nos acompaña en el río que nos lleva, como nos decía Marta, es Jan Bosch, que acaba de publicar con Colima Co-Creation Space, un libro que refleja una innovadora metodología de trabajo que está escrito, como nos ha contado Marta, por Jan Bosch, un belga afincado en España con una experiencia de más de 20 años en diferentes empresas multinacionales. Jan Bosch ha puesto en marcha este método de trabajo, Co-Creation Space, que consigue que las personas crezcan tanto en su ámbito profesional, también como en el programa personal. Co-Creation Space, vamos a decirlo un poco así rústico, Co se compone de cuatro términos claros, Co, de unir, Crea, de crear, Action, de actuar y Space, de espacio. Resumo de una forma un poquito rápida, porque ahora nos lo vais a ampliar, y este método sirve para tener una capacidad de implantar, todos unidos, respuestas a retos comunes y así también poder poner en marcha los cambios que deseamos tener. Y bueno, ya no os digo nada más, el resto os lo dejo ahora a Marta y a Jan, pero antes de dejaros con ellos, os quiero recordar que podéis encontrar Co-Creation Space, entre otros muchos títulos, en Editorial Colima. Estamos en la calle Covarrubias 28, en Madrid, y también podéis visitar nuestra tienda online en la web, que os recuerdo de nuevo, www.editorialcolima.com. Los gastos de envío son gratuitos para la península y además tenemos un servicio de asesoría de compra personalizada totalmente gratis a través del correo electrónico colima.editorialcolima.com. Muchas gracias Marta y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Bueno, si no compráis los libros de Colima después de lo bien que lo hace Rocío, ya tiro la toalla. Bueno, entonces vamos a pasar al momento. Música, bacal, gracias Rocío por tu magnífica intervención, como siempre. Y bueno, nosotros tenemos la costumbre, no sé si buena o mala, Jan, de elegir una musiquita, una canción, en este caso dedicada a ti, tómalo a modo de pequeño homenaje en la distancia. Siempre intento, porque esto es responsabilidad mía, la sumo en su totalidad, que tenga que ver con el tema, que tenga que ver un poco también con tu energía. Y espero que te guste. He elegido un temazo divertido, de buen rollo, y que por su título, pues creo que engarza con la conversación que vamos a tener, de Rick Ashley, que se titula Together Forever. Wow. If there's anything you need, all you have to do is say, Don't you satisfy everything you need, We shouldn't waste a single day. So don't stop me falling, it's destiny calling, A power I just can't deny. It's never changing, can't you hear me? I'm saying, I'm saying, I want you for the rest of my life. Together forever and never two parts. Together forever we two. And don't you know, And don't you know I would move heaven and earth to be together forever with you. If they ever get you down, there's always something I can do. Because I wouldn't ever want to see a crown, I'll always do what's best for you. There ain't no mistaking, it's true that we're making something to last for all time. It's never changing, can't you hear me? I'm saying, I want you for the rest of my life. Together forever and never two parts. Together forever we two. And don't you know I would move heaven and earth to be together forever with you. So don't stop me falling, it's destiny calling, A power I just can't deny. It's never changing, can't you hear me? I'm saying, I want you for the rest of my life. Together forever and never two parts. Together forever we two. And don't you know I would move heaven and earth to be together forever with you. Together forever and never two parts. Together forever we two. And don't you know I would move heaven and earth to be together forever with you. Together forever and never two parts. Together forever we two. And don't you know I... Perdonadme, que ya sabéis que siempre en la de los perros es el momento más inoportuno. Buenas tardes, Gianni, bienvenido al río que nos lleva. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿El perro es el mismo que el logo? No, 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 es el logo. Uy, ese perro existió, pero hemos pasado a otra dimensión hace bastantes años. Muy bien, muy bien. Pues muy bien, aquí estamos. Encantado de estar aquí con vosotros y charlar un poquito, ¿no? Fantástico. Bueno, hemos empezado con un tema así para entrar un poquito en materia, porque ya sabes que la música realmente te conecta con algo, ¿no? Y yo es verdad que tú siempre me has generado desde el momento que te conocí, luego he visto algo de tu trabajo. Bueno, pues muy buen rollo, que además esto del buen rollo es una forma simplona de describir, pues yo creo que alguno de los aspectos de este método que tú propones, es donde la confianza, el trabajo en equipo, el crear espacios especiales, ¿no? Donde interaccionar, pues es una de las claves, ¿no? Exacto. Bueno, y creo que es más que nunca en estos tiempos donde estamos como hiperconectados, lo curioso es que falta un poco conexión realmente, ¿no? Y faltan espacios donde en confianza poder comentar, meter la pata, discutir con cariño siempre, ¿no? Y con buen rollo, pero yo creo que falta, ¿no? Porque hay mucho, estamos hablando mucho y redes sociales están por las nubes todo el mundo, pero cuál o cuán verdad es lo que se está diciendo, ¿no? Y yo creo que faltan espacios verdaderos, ¿no? Verdaderos donde, que pueden ser online o offline, ¿eh? Yo no discuto la parte offline o online, pero sí espacios donde podemos hablar, como dicen un poco vulgarmente, ¿no? Al calzón quitado, ¿no? De diciendo, oye, eso es lo que me pasa, pues a mí también. Donde podemos dejar un poco las máscaras de lado, ¿no? Porque en el fondo, en las empresas, pero en general, andamos por la vida con muchas máscaras puestas, ¿no? Para protegernos ante los elementos que nos dan un poco de miedo, ¿no? Y en el fondo somos nosotros mismos que nos damos un poco de miedo, ¿no? De esto de no ser reconocido o se van a reír de mí o este tipo de cosas. Que creo que faltan estos espacios dentro de las empresas, pero fuera de las empresas también, ¿no? Donde uno puede realmente ser quien es, pero también que mis compañeros pueden, con cariño, yo lo digo siempre, con cariño decirnos las cosas, ¿no? Creo que es una reflexión muy interesante porque es verdad que todos podemos tener esa falsa sensación de que estamos más conectados que nunca, ¿no? Como bien apuntabas, pero es una conexión probablemente superficial o que no acaba de entrar en el fondo de los asuntos, ¿no? Fíjate, yo estaba oyendo la música y me venía a la cabeza, seguro que conoces ese famoso proverbio africano que dice que si quieres ir rápido vete solo y si quieres llegar lejos vete acompañado, ¿no? Lejos es un adverbio que requiere más profundidad, ¿no? O sea, requiere otro tipo de trabajo, ¿no? Exacto. Y es curioso que lo mencionas porque iba a ser un slogan para meterlo en el libro, pero digo, ya está muy visto y no lo metí, ¿no? Pero en el fondo es así, es así, ¿no? El tema es que nos engañan un poco los tiempos actuales que todo tiene que ir tiqui, 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 muy rápido, lo cual está fantástico porque avanzamos, pero también pagamos un precio, ¿no? Un precio en el camino de para mí es desconexión, ¿no? Desconexión de los demás, pero desconexión también de ti mismo. Yo cuando trabajo con directivos, con managers, pero con cualquier tipo de persona, lo que más falta hoy en día es conectar para adentro para poder conectar hacia afuera nuevamente, ¿no? Lo que pasa es que nos han metido en, digamos, un movimiento de, yo digo siempre, como los ratones en la rueda, ¿no? Corriendo como locos, avanzando a 200 por horas y no pudiendo o no queriendo parar, ¿no? Y creo que falta más que nunca poder tener espacios donde puedes parar, reflexionar, conectar conmigo mismo y con los demás para luego avanzar otra vez, ¿no? Y coger ritmo, pero es difícil, ¿no? Porque el cambio siempre ha existido, ¿no? Ya desde los tiempos lejanos siempre ha existido el cambio. Lo que sí ha cambiado es que los cambios son mucho más veloces y esto nos ha metido en esta red race en inglés, ¿no? Un poco la carrera de los ratones, ¿no? Y esto corre el riesgo de desconexión y pagas un precio que igual no notas porque no es un semáforo que cambia de verde a rojo. De repente, pim, pim. No, es un proceso. Y cuando te des cuenta, ya está en rojo y ya es demasiado alterno. Y creo que... Yo estoy totalmente contigo. Creo que es una reflexión muy acertada al tema de la vorágine del hacer, ¿no? La vorágine, además, efectivamente, te metes y luego es muy difícil cortar, ¿no? Es como si la bicicleta no pudieras pararla porque tienes la sensación de que eso se puede caer, pero se acaba cayendo efectivamente porque, como bien apuntas, la desconexión está ahí. Tu formación como coach te ha ayudado, supongo, Jan, a entender o a desarrollar este principio fundamental sobre el que yo siento que gira todo tu método, que es la persona que está en el centro de todo el asunto, ¿no? Todas las de la conexión con uno mismo. El foco está en las personas, en cada uno de los individuos y luego el efecto multiplicador que tiene interactuar desde uno mismo con los demás, ¿no? Exacto. Exacto. Y, bueno, eso tiene que ver con mi formación como coach y también con mi experiencia como líder en una multinacional, ¿no? Por muy buen producto que tengamos, por muy buenos procesos que tengamos, si descuidemos por el camino a las personas, pues al final las cosas no acaban de funcionar, ¿no? Como dicen siempre, ¿no? La mejor estrategia es la que se ejecuta o la calidad de una estrategia se mide por su grado de ejecución. ¿Y quién ejecuta? Pues las personas. Si no tengamos claro esto, pues poco más podemos hacer, ¿no? Y, claro, luego obviamente las herramientas del coaching me han ayudado, pero sí, mi metodología, el centro es la persona, el individuo, pero claro, volviendo a los cambios, añado también la complejidad, ¿no? Que es un segundo factor que ha venido a acompañarnos estos tiempos, ¿no? No simplemente es los cambios o la velocidad de los cambios, pero también la complejidad, ¿no? Por el tema de, probablemente, por las interconexiones que se han multiplicado, ya antes criabas tus cabras en el pueblo, ya ahora estamos criando manadas por el mundo entero, ¿no? Por tanto, solos no somos nadie, eso es lo que quiero decir. Por tanto, sí el individuo, invertir en nosotros mismos, conectar con nosotros mismos, pero solo no somos nadie, por tanto, es yo y los demás, ¿no? Porque nos empujan un poco a polarizar siempre, ¿no? En esta sociedad hoy se ve en política, se ve en muchos sitios, es sí o no, no, lo siento, lo humano no es blanco y negro, son grises, y para mí, y nos gusta, nos obligan a escoger, pero yo digo, no es el yo y los demás, es yo y los demás, ¿no? Y creo que, pero sí, mi metodología parte desde el individuo, para luego, cómo trabajamos, trabajamos el individuo a través del grupo o el equipo, ¿no? Correcto, lo colectivo. Yo, a ver, cuando te conocí, Jan, yo me convenciste, y por eso me decidí a publicar este libro contigo, y me convenciste inicialmente por dos razones, ahora todavía tengo más razones, ¿no? Pero las dos que me gustaría ahora destacar es porque, por el entusiasmo que transmites, ¿no? Porque tú crees mucho en lo que haces, y luego por la credibilidad que transmites, porque tú me contaste que este método ya lo habías puesto a prueba, o sea, tú antes de ponerte a, digamos, a hacerlo más redondo, a perfeccionarlo y a lanzarlo conceptualmente, ¿no? Que la gente lo conozca, pues, en la forma de libro. Tú ya lo habías desarrollado y habías visto que los resultados de la puesta en práctica, pues, que eran, pues, muy relevantes, ¿no? Espectaculares, diría yo, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue este proceso de descubrimiento de lo que es el Co-Creation. Sí, esto nace ya de mis tiempos en la multinacional, donde me parece que era una directora de talento, hablaba de una metodología para seguir aprendiendo, aprendizaje continuo, pero no basado en la teoría, en los modelos teóricos, pero desde la práctica. Y para mí tenía mucho sentido, ¿no? Porque yo, bueno, algo de mi trabajo es también en formación, poco, pero algo hago, pero la formación tradicional se acabó. Quiero decir, el conocimiento está, y todo lo nuevo está disponible gracias a las redes sociales, pero también, bueno, todo está mucho más abierto. Por tanto, digamos, la información está, otra cosa es el conocimiento, la puesta en práctica de la misma, ¿no? Y ahí entraba el tema de los grupos de trabajo, grupos de aprendizaje, para desde casos reales del día a día, de, digamos, lo que nos pasa en el día a día, poder compartirlos, entenderlos desde perspectivas múltiples, para desde ahí darme cuenta y tomar acción, ¿no? Porque obviamente, como el título lo dice muy bien, es co-crear, pero es sobre todo co-crear, actuar, ¿no? No es simplemente me paro, pienso y me tomo un momento de reflexión, es también, oye, ¿cómo voy a, con todo lo que me he dado cuenta ahora, cómo voy a avanzar, ¿no? Y esto me ha animado a avanzar en la metodología, meter algunos aspectos nuevos, como es la visión sistémica, que es súper importante hoy en día, con la complejidad de la sociedad en la que estamos. No podemos distanciarnos de vez en cuando para decir, oye, todo lo que hago tiene un impacto y lo que hacen, igual en otra parte de la organización o en otra parte del mundo, me va a afectar tarde o temprano. No en acción, en reacción, eso es un poco lo que nos equivocamos, que es mucho más lento a veces y a veces es inmediato, ¿no? El inmediato es fácil de detectar, pero el que va más lento es más difícil, ¿no? Y luego también la indagación apreciativa, ¿no? Que es un poco, ¿qué hacemos bien ya? ¿Qué hacemos bien ya? Porque en la empresa generalmente estamos con el látigo, ¿no? Esto lo hacemos mal, y esto lo hacemos mal, y esto lo... Y obviamente tenemos que mejorar cosas, faltaría más. Pero si solo ponemos el foco en lo que va mal, al final las personas desaniman, ¿no? Por tanto, con este enfoque sistémico, la indagación apreciativa, empecé a generar la metodología como tal, integrando, digamos, metodologías ya contrastadas, porque no es algo que me he inventado desde cero, yo creo que la mayoría de las cosas no se han inventado, pero es siempre la combinación única de las cosas que hace que esto realmente funciona en las empresas. Y efectivamente, lo estamos impulsando en empresas en diferentes maneras, sobre todo en introducir nuevas culturas, nuevas formas de hacer, ¿no? Tradicionalmente dicen la colaboración, oye, nosotros ya colaboramos, claro. Y yo lo digo siempre. Claro que colaboramos en las empresas, pero ¿cuál es el precio que pagamos por esta colaboración? ¿Y realmente quiero esta colaboración o me la han impuesto? ¿No? Y esta metodología trae, de alguna manera, de forma disimulada, como un caballo de Troya, se mete en las organizaciones para, de forma amable y casi sin darnos cuentas, metemos el gen de la colaboración en el ADN de la empresa. ¿Por qué? Porque me junto, por ejemplo, en un grupo con departamentos, gente de otros departamentos, y empiezo a hablar y empiezo a escuchar, a conectar con la gente. Y ahora entiendo por qué me preguntas o por qué reacciona o por qué le pasa esto, porque estamos en un proceso trabajando igual seis meses, ocho meses, una vez al mes nos vemos durante dos horritas. Y claro, ahí nos vamos dando cuenta, pero no desde la jefatura que nos viene a decir tú tienes que colaborar, pero más desde lo natural, diciendo, oye, hay un guía Cox, es alguien, un profesional que acompaña durante un tiempo el grupo y que para vigilar un poco los tiempos, el método de cómo hacemos preguntas y todo esto, pero al final, durante todo este proceso, la gente va adquiriendo conocimiento de sí mismo, conocimiento de los demás, conocimiento de trabajo en grupo, entienden cómo funciona lo del dar y recibir, porque claro, tú en el grupo Cox vienes a resolver tu caso, pero también vas a aportar para resolver los casos de los demás. Y de ahí nuevamente aprendes. Yo lo llamo siempre, Cox Reaction Space es como aprendizaje exponencial, porque hay tantos niveles de aprendizaje en esta metodología que realmente sustituye, bueno, sustituye no, pero es para mí la nueva forma de aprender, porque todo lo demás, y yo no digo que la formación tradicional no vale, pero la forma en cómo se emparte tradicionalmente con el profesor, el gurú que viene a decir lo que tienes que hacer, esto acá se acaba, y porque la gente ya encuentra a través de internet, redes, universidades abiertas, está, si tú quieres, accedes a la información. Lo que falta luego es la aplicación de lo mismo, del mismo, de esta información, y luego poder, digamos, discutir y contrastar, porque la información tú le has dado una salsa tuya con tus sesgos cognitivos, y luego lo vas a aplicar. Pero claro, estos sesgos es tu filtro, y los filtros, como bien sabes Marta, son los tuyos. Por tanto, perfectos son, pero también a la vez imperfectos. Y solo cuando nos juntemos a través de un grupo, nos damos cuenta de que, ah, la forma en que yo veo las cosas, igual hay otras maneras, y igual mi forma me está limitando. Y gracias a poder ampliar nuevamente, como hemos dicho al principio, en un espacio seguro de confianza, me pueden decir estas cosas. Si lo hacemos sin preparación, sin acompañamiento, mucha gente lo va a percibir como una crítica, y nos vamos a la defensiva. Y cuando nos vamos a la defensiva, o me cierro, huyo, o ataco. Eso es lo que suele pasar. Claro, hay que crear un espacio seguro, y el facilitador es el que un poco se encarga de mantenerse en un estado óptimo, digamos, de un espacio óptimo de trabajo. Me está gustando mucho este aspecto que estás ahora comentando, que me llamó la atención desde el principio, también al trabajar en el libro, que es la flexibilidad, y la posibilidad que tienen estos grupos de trabajo, voy a llamarlo ahora sí, de romper silos dentro de la empresa, de no ser el típico equipo ya reuniéndose que ya tiene que cobrar, como bien dices, sino que tienen otra vertiente, más refrescante, más novedosa en sí mismos, por la constitución de los miembros. Y entonces decías, claro, ya no es el jefe que te dice, colabora, porque estamos en este departamento, entonces si ya no es el jefe el que te lo dice, ¿quién es el que lidera? ¿De dónde tiramos el hilo para que este grupo nazca, Jan? O sea, ¿cómo en tu experiencia, cómo empieza esto? ¿Cómo pueden hacer? Sí. Claro. Y ahí nos estamos topando con la primera barrera, ¿no? La primera barrera, ¿está la empresa preparada para esto? O justo lo podrías decir, oye, igual podríamos utilizarlo para empezar a cambiar la cultura. Pero obviamente la mayoría de las empresas todavía son muy jerárquicos, por tanto, el que va a dar acceso o el que va a hacer de que esto se fomente, se posibilite, es desde la jefatura, la jerarquía, ¿no? En dos sentidos, uno, dando permiso, porque esto es trabajo, por tanto, se hace en horas de trabajo, no es como, venga, nos vamos a juntar el sábado por la mañana, no, se hace un miércoles de 12 a 2, por ejemplo, durante el trabajo, horas de trabajo, porque es trabajo, ¿vale? Por tanto, dando permiso, y dos, siendo ejemplo, él o ella, también, porque, y ahí entramos en una dificultad, ¿no? Porque, claro, un comité de dirección es un equipo, no es un equipo, y claro, está el presidente, por tanto, hay dos niveles, pero bueno, yo he tenido un setting donde había suficiente confianza para que el presidente, o el CEO, junto con su comité de dirección, se consideraban como un espacio conjunto donde podían trabajar, donde era posible, ¿no? Pero hicieron esto para dar el ejemplo al resto de la organización, diciendo, oye, nosotros también nos juntamos una vez al mes durante dos horas, porque la gente al principio dice, hostia, tenemos que juntarnos dos horas aquí, para hablar de lo nuestro, como de lo nuestro, de tener que abrirme sobre, oye, vamos a hacer terapia grupal aquí, o qué pasa, ¿no? Alcohólicos anónimos, sí. Alcohólicos, y obviamente puede inicialmente dar esta sensación, porque obviamente cuando empiezas a generar, la gente empieza a explayarse y tal, y ahí el guía tiene un rol muy importante, que no nos desviemos de, para convertirnos en algunos anónimos, o lamentarnos, o recrearnos mutuamente en nuestra miseria. No es el objetivo. Obviamente puede haber momentos donde yo tengo que compartir y tal, pero si esto se convierte en la charla del mes para poder despotregar todo lo que va mal en la empresa, ya vamos mal, porque el primer principio de Co-Creation Space es responsabilidad. Yo te doy un espacio donde tú puedes trabajar, pero tú tomas y tú eres responsable de los resultados. Por tanto, el guía puede dar el espacio, puede traer herramientas, puede metodología, todo esto, pero el que va a avanzar y dotar de contenido eres tú y el resto del equipo. Por tanto, rompes también un poco la barrera tradicional de estoy en la silla de la queja, ¿no? De la víctima aquí y tal, no me tienen que o me tienen que dar o los... No, no, tú, ¿qué? ¿No? Y lo hacemos de forma amable, pero al final no puedes escaparte, no puedes escaparte y obviamente no obligamos a nadie de decir o de hacer cosas que no quieren, pero por eso es un proceso, no es una única sesión donde sacamos los fuegos artificiales y directamente te meto un chip y todo funciona, ¿no? Es un proceso donde poco a poco igual el más introvertido le cuesta entrar al principio y todo esto, pero todo es posible. Eso sí, lo tenemos que acompañar al principio y volviendo a tu pregunta, si la cultura, porque yo hago un poco antes de empezar con grupos COX, hago una especie de mini diagnóstico, no es muy sofisticado, pero sí saber, oye, ¿dónde estáis? ¿qué pretendéis? y un poco los condicionantes necesarios para que esto pueda funcionar. Si es no, no, no en todo esto, prefiero no empezar porque vas a generar mucha frustración. Es como decir, oye, sí, vamos a hacer esto, pero luego nadie más o no nos dan tiempo o cuando justo está planificada la reunión, todos los jefes están diciendo, oye, ¿tienes reunión en otro lado? Y tal, 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 al final generas muchísima frustración. Por tanto, tenemos que tener el buy-in del mandamás o de los mandamases para decir, oye, esto es importante, queremos dedicarle tiempo, lo planificamos en tu agenda, lo financiamos nosotros y además, sí puede ser, damos incluso el ejemplo. Y así lo abordamos. Es interesantísimo porque yo doy fe después de 30 años también dando vueltas por aquí y por allí de que la innovación es un mensaje que a las empresas les encanta, todo el mundo quiere ser innovador de palabra, pero en la práctica la innovación está, son reductos en la empresa, son cápsulas, hay un departamento de I más D, el que lo tiene, o hay en marketing, bueno, pues hay determinadas iniciativas más innovadoras, etcétera, ¿no? Pero esto llevarlo de forma transversal, como bien dices, a la cultura y a la mentalidad de todos y cada uno de los empleados, yo te digo, me está viniendo a la mente una empresa que sé que lo hace creando un grupo transversal de innovación que es Lego, es una que sé que lo tiene resuelto, o sea, organizativamente resuelto, entonces creo que, o sea, tu metodología, o sea, es tan flexible, o sea, que tiene que tener éxito seguro, o sea, necesidad hay, lo que pasa que efectivamente del dicho al hecho, como decía, del dicho al hecho, cuesta, ¿no? Cuesta vencer bastantes, de hecho, ya hablar de cultura en empresa cuesta también, ¿no? Porque dices, oye, vamos a cambiar tu cultura, ya me parece muy pretencioso de mi parte decir, oye, voy a cambiar tu cultura, no, en todo caso sería, oye, si te parece, juntos miramos, tengo una metodología para hacer como una foto de tu cultura donde estás, y juntos podríamos con el equipo mirar y cuáles las adaptaciones o las evoluciones que, que os gustaría ver para tener éxito en el futuro, porque igual esto os ha traído hasta aquí, pero igual para el futuro ya algunas cosas no sirven, por tanto, no se trata de romper, se trata de mantener lo que funciona y de incorporar nuevas cosas, ¿no? Pero por eso yo tengo bastante experiencia ya en empresa y mi experiencia me dice que no puedo ir con, venga, te doy toda la solución y esto va a funcionar como el elefante en la cacharrería, como se dice, ¿no? Pero sí con métodos flexibles, como tú bien has indicado, que al principio parecen como inofensivos y lo son, ¿vale? Pero en el fondo, y yo, a mí me gusta llamarlo como un troyano, pero con un troyano no para destruir, ¿eh? Un troyano como, como un, como un, como una vacuna, como una vacuna anti-egoismo o realmente pro-colaboración o tal, pero de forma amable, eso sí, centrándonos en el evidio, dándole la responsabilidad en la autonomía, porque esto tiene otras cosas, ¿no? Aparte de transversalidad, tiene también de yo puedo. Pero el yo puedo implica también yo casi no me queda otro de hacer luego, ¿no? Por tanto, conlleva también una responsabilidad, ¿no? Y por eso, cuando, por ejemplo, en una sesión con Creation Space hemos aprendido una persona con su tema, al final de la sesión se compromete, digo, oye, de todo lo que he aprendido, voy a hacer, genial, pero el mes que viene cuando nos veamos, queremos saber, oye, Paco, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? No para sacar el dedito de, oye, mal bien, tal, pero para seguir aprendiendo, pero por otro lado, y yo lo sé que funciona en el coaching también, el hecho de tener la siguiente sesión ya te pone las pilas. Claro, claro. Sí, eso del testigo impertinente siempre es molesto, pero necesario, ¿no? Y luego me gusta pensar en ello como un revulsivo, ¿no? Para el crecimiento, ¿no? Porque es que a veces necesitamos esto, Todos lo necesitamos, ¿no? Algo que nos anime, ¿no? A salir de la zona de confort en la que acabábamos cayendo casi sin darnos cuenta, ¿no? Sí, exacto, y no sentirte solo en esto también, ¿sabes? Porque, claro, tú puedes tener tu proceso individual, pero es mucho más caro que es otro argumento, ¿no? Porque los procesos de coaching ejecutivo son fantásticos y lo hago, pero es verdad que es una inversión importante para la empresa. Si podemos trabajar en grupos fomentando el aprendizaje colectivo, ganando más cosas, no solo el progreso individual, pero también el conjunto, poco a poco, pues estamos ganando muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, no sentirte solo. Con perdón, es el efecto manada, ¿no? Diciendo, oye, esta persona introvertida que le cuesta abrirse al principio y tal, ve diciendo, hostia, y no solo el introvertido, porque el introvertido todavía está escuchando, ¿no? Pero el que dice, oye, ¿con qué viene ahora otra vez, no? El que está en la resistencia, después de dos, tres sesiones, ve, hostia, esto ha sido, este ha dicho esto, esto, todo esto, oh, viene el efecto, yo también, ahora yo también. Por tanto, esta negatividad inicial se va diluyendo en el grupo y al final no le queda otra diciendo, hostia, esto funciona, por tanto, yo también. Oye, tú has aprendido un bonito español de Bilbao, ¿eh? Son muchos años, son muchos años y, sí. Pero hablas muy bien y además con una riqueza de vocabulario que yo aprecio enormemente porque te iba a hablar de la versatilidad de tu herramienta porque además de en el ámbito empresarial comentabas al principio que es que, o sea, tienes polivalente, esto sirve también para ámbito personal, es que sirve para casi todo, ¿no? Sí, y eso es lo bueno y lo malo a la vez, ¿no? Porque tiene tantas aplicaciones que, y yo soy un entusiasta de la metodología, yo empezaría a venderlo a todo el mundo, ¿no? La metodología y, pero obviamente hay que elegir, ¿no? Y el primer foco es la empresa, pero el segundo foco, dentro de las empresas, pero luego el segundo foco para mí muy interesante y eso sí que sería un paso bastante novedoso que no se está viendo en España, por lo menos que yo sepa en muchos sitios, es poder juntar cinco o seis personas de diferentes empresas, pero de la misma función para juntos pensar fuera de la caja, como tú decías, desde la innovación, por ejemplo, seis directores de recursos humanos, seis directores de marketing, seis directores comerciales del sector retail, por ejemplo, no necesariamente competitivos, pero sí diciendo, oye, yo te entiendo dónde estás y juntos nos vamos. Tenemos que sacar la cabeza desde la empresa y obtener nuevas ideas, porque lo que sí sabemos que por mucho que intentamos a veces en las empresas ya está visto o hay muchas resistencias y necesito sangre fresca y sobre todo ideas y energía fresca, ¿no? Y tú lo sabes, las culturas, cambiar culturas, como hemos dicho, es muy difícil y las cosas se hacen así por aquí, ¿no? Dicen, cambiar esto es difícil, ¿no? Y yo lo que propongo es, oye, sal fuera, coge energía, ideas que funcionan en otras empresas y tráelas aquí, pero no desde el best practice que también, pero desde la integración, diciendo, hostia, mis compañeros, todos compañeros de oficio me han escuchado, han entendido mi realidad, entienden por dónde yo estoy pasando y darán su best practice o su idea o su pequeña aportación desde ahí, no simplemente desde tómate la pastilla azul, ¿no? Que es lo más fácil, ¿no? Que se suele hacer, ¿no? No, es solo desde la creación de entenderte realmente, desde esta empatía, desde las preguntas poderosas y tal, nos hacemos una idea dónde estás y con qué luchas para luego poder apoyarte. Por tanto, no es la receta mágica que sirve para todo el mundo, de hecho, cada empresa es un mundo, lo sabes, ¿no? Pero me preguntabas, ah, sí, lo de los grupos extraorganizacionales, yo creo que, por ejemplo, recursos humanos tienen que estar tirándose de los pelos ahora mismo, por ejemplo, el tema de digitalización, ¿cómo hacemos? Porque todos estos procesos administrativos de nómina, vacaciones, todo esto va a desaparecer, todo se va a automatizar, valor añadido, cero. Por tanto, ¿cuál es el contenido de tu función como recursos humanos? Pues, pensar en las personas, eso significa talento, desarrollo, employer branding, el recorrido de cómo seducimos al talento, todas estas cosas, pensar a nivel estratégico, ahora estoy hablando con una empresa valenciana que quiere de aquí a cinco años doblar sus facturaciones y me piden acompañarles en su ejercicio estratégico diciendo y vamos a preguntar dentro, oye, ¿qué necesitáis para cumplir con este plan de recursos humanos? Claro, pero hay muy poca gente de recursos humanos que es valiente porque es una método de valentía también, de salir fuera, de escuchar lo que está pasando, qué es lo que quiere la gente realmente para desde ahí ofertar algo que podría tener valor, no desde la ocurrencia propia de, oye, estoy aquí pescando en mi pequeño estanco, sacando pequeños, no, eso ya no vale, tenemos que ampliar mirada generando una red de confianza porque, claro, el networking como lo conocemos funciona muy bien, ¿no? Y muchos directores de recursos humanos se van a un networking para venderse, mira qué bien, somos empleador del año, tal, mira qué guapos somos, pero mi propuesta es un poco distinta, generamos ambiente de confianza, pequeño grupo, exclusivo, seis, ocho compañeros de tu nivel, pero para ver de lo que realmente importa, no de que lo guapo que somos, ya lo sé que somos guapos, pero de lo que me importa, poder mostrar tu vulnerabilidad y desde ahí salir reforzado para poder aplicar cosas con sentido en tu empresa. Fíjate que creo que esta reflexión estratégica que se puede hacer en una empresa se puede hacer ahora mismo en un montón de sectores cuya falta de visión ya se veía venir, son sectores que tienen que renovarse, pero digamos que se ha acelerado y se ha puesto más en evidencia que nunca con la crisis que nos asola y que todavía no hemos superado desafortunadamente, pero como se ha acelerado los tiempos, hay cosas que ya no van a volver y todavía uno se resiste y se aferra a lo que ya está perdido y es un momento ahora creo ideal, yo lo veo como ideal el hacer estas reflexiones y empezar a abrir otras ventanitas para dar saltos, para dar saltos rápido y no estar diez años haciendo algo que ya sabemos que tenemos que hacer, hagámoslo ya, no estemos diez, quince años, es lo que nos pasa siempre, ¿no? Exacto, y esta lentitud antes nos lo podíamos permitir, pero ahora con lo que hemos dicho al principio, ¿no? Como los cambios vienen tan rápido, pues igual lo piensas dos años y ya deja de pensar porque ya no hace falta que pienses, ¿no? Y por eso yo invito a la gente con esta metodología de salir fuera un poquito, de conectar con otras personas parecidas como tú para luego decir, hostia, pero luego duele y tal, pero es necesario. Lo que pasa es que, y no sé, Marta, tú que eres española, yo soy belga y no sé si hay un componente cultural, pero el compartir desde, por ejemplo, oye, comparto mi estrategia contigo, aunque eres ajena a mi organización, todavía sigue costando muchísimo, es como muy proteccionismo de, oh, lo que va a pasar en otras partes del mundo, esto es como, venga, tiramos y juntos nos hacemos mejor porque estos grupos te llevas tus cosas, pero juntos os hacéis también más fuerte como grupo y como conjunto de recursos humanos vais a impactar en seis, ocho empresas, por tanto, estás dando la vuelta al sector, ¿no? Al sector, quiero decir, al oficio de recursos humanos, ¿no? Pero me estoy topando con esto, ¿no? De que a algunas personas les cuesta diciendo, uh, esto es confidencial o, uh, esto es demasiado, soy demasiado vulnerable si cometo esto, admito que cometo errores, digo, por favor, somos humanos, cometemos errores. Otra cosa es la dejadez, es otro tema, ¿no? Pero cometer errores desde la innovación, como tú lo decías al principio, bienvenido sea, por favor, no, no podemos quedarnos ahí al trantrán porque el trantrán no va a funcionar, pero es así, por eso digo siempre, co-creation space es, efectivamente, es una necesidad, pero sí, es para valientes y visionarios, visionarios en el sentido no de quiero, quiero saber todo lo que va a pasar en el futuro, no, pero diciendo, oye, el camino es como, como dice, el título de este programa, donde el río nos lleva, ¿no? Es esto, ¿no? Pues es esto, ¿no? Es generar visión y en vez de predecir lo que va a pasar, ¿por qué yo no provoco esta visión? Y luego, por otro, desde lo visionario, y luego, valentía, como tú has dicho, ¿no? Diciendo, eso es remangarse y atreverse a hacer y atreverse a hacer, porque las viejas maneras ya no funcionan. Y se está viendo en muchas empresas, como tú vienes a decir ahora, con los sectores y tal, hay unas cuantas empresas que se ponen las pilas o dejan de existir, creo yo, sinceramente. Pero no hay que ser tan traumático tampoco, ¿no? Yo creo que hay mucha gente muy buena, con muchas ganas, pero les tienes que dar herramientas y, como lo has llamado tú, este nuevo aire, ¿no? Porque siempre lo mismo y lo están matando con más formación, lo estoy escuchando en muchas empresas, venga, vamos a dar formación, digo, no, no, la gente está harto de formación, la gente lo que quiere es hablar de lo que les pasa, pero claro, no puedes dejarles allí, no puedes decir, vamos a recrearnos un poco en nuestra miseria, no, venga, vamos a hablar, reflexionar y desde ahí generamos energía y acción. Háblame algo de la energía porque te lo voy a preguntar de forma más concreta, ¿qué parte del éxito de esta metodología, de este enfoque de trabajo, Jan, tiene que ver con que las personas se diviertan, se lo pasen bien, conseguir entre todos aumentar ese nivel de energía, de motivación, ¿no? ¿De qué parte tiene que ver? Sí, de ahí un poco lo que he dicho al principio, la indagación positiva para, no, appreciative, la indagación apreciativa, perdona, y el enfoque positivo es muy necesario porque ya de por sí y yo creo que ahora más que nunca con este año y medio que hemos pasado, hay mucha gente que está sufriendo, otra gente se ha librado, se ha librado, pero otra gente está pasándolo mal, ¿no? Y incluso cuestionándose muchas cosas, ¿no? Y luego viene una iniciativa diciendo, oye, vamos a hablar de nuestros problemas, ya tengo suficientes, por tanto, tenemos que darle una vuelta más desde lo positivo, vamos a mejorar competencias, vamos a crear, vamos a pensar en qué podemos alcanzar juntos, conectar con un anhelo, con un sueño, oye, tú imagínate qué es posible de aquí a un año, ¿dónde te gustaría ver? Para desde ahí, obviamente tendremos que mejorar cosas, pero el enfoque es un poco distinto, ¿no? No, oye, dime toda la miseria en la que estás, ya con esto, me voy a mi casa y me corto las venas, ¿no? Por tanto, cómo le generamos un poco este positivismo, bien entendido, ¿no? Porque también estoy escuchando muchos temas por ahí de el enfoque positivo, el flower power, casi digo, uuuh, y hace mucho daño, hace mucho daño porque la realidad ahí está, el contexto está, no lo olvidemos, pero es diferente cómo lo abordamos, ¿no? Y yo creo que este toque, y también es un poco el estilo, ¿no? El estilo de la persona que acompaña al grupo, el guía co-creation space, que sabe manejar a la gente porque a veces estamos pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Porque la gente está tocando un tema de profundidad, como luego, bueno, acompañas a esta persona porque has abierto un melón, no es cuestión que la persona se va mal, ¿no? Por tanto, ¿cómo? Y luego, ¿cómo impulsas la energía de un grupo, ¿no? Que no es, bueno, son herramientas, obviamente, pero es mucho más un espíritu, ¿no? Una mentalidad y una forma de ser. Y yo creo que las risas o las bromas bien calibradas pueden hacer avanzar un equipo o un grupo o justo no, ¿sabes? Y eso son de estas cosas que es el arte, para mí es el arte de facilitación que lo puedes enseñar, pero también cada uno tiene que encontrar su estilo. Lo que sí es verdad, independientemente de cada uno su estilo, este alegría, este toque divertido, cercano, es importante, ¿no? Porque ya hay suficiente sufrimiento para que no añadimos más. Yo el otro día presentaste, presentamos juntos el libro en un auditorio, hiciste un aula de innovación, pues bueno, en el tiempo disponible, claro, era una muestra, pero creo que lo expresaste muy bien, este estilo que tú me estás contando ahora, creo que, o sea, yo lo sentí porque estaba como una más participando, como sabes, hiciste dos dinámicas, bueno, hiciste varias y un poco de teatro, lo pasamos todos muy bien, pero hiciste dos dinámicas muy autoexplicativas de esto, o sea, una dinámica donde ponías a una persona en una decisión individual, esa disyuntiva individual que todos tenemos muchas veces en el día, ¿no? De tomar una decisión y tú te tienes que guisar y comer contigo mismo eso y luego una dinámica divertida con una herramienta de votación y tal donde pues todo, pues ya, o sea, simplemente el estilo, como bien dices, pues facilita, facilita mucho, o sea, lo visualizas que haciendo las cosas de muy distinta manera y fíjate que me acordaba ahora, ¿no? Porque estaba tan metida en la dinámica, el otro día no pensé en nada, pero ahora mientras hablabas, me acordé, yo hice hace años un curso en Harvard de educación y tecnología y una de las cosas que me llevé en ese curso, ellos estaban trabajando mucho metodologías de aprendizaje y una de las cosas que veían es que la gente aprende mejor, por ejemplo, una clase de ciencias, ¿no? El típico contenido que es un poco árido y difícil, ¿no? Conceptualmente difícil. Ponían a la gente en parejas o en grupos pequeños donde el alumno a lo mejor que lo había entendido mejor o que era más avanzado, como tenía reciente la dificultad de aprendizaje, le era más fácil explicarle y hacerle entender al otro, o sea, es cómo solucionarlo, que el propio profesor que podía saber mucho más, pero estaba tan alejado de la realidad que ya era muy difícil, ¿sabes? Ponerse, o sea, empáticamente en el lugar del otro, ¿no? Y ahora cuando me estás diciendo esto, digo, es que qué importante es esto, ¿no? De cara a que uno crezca y entienda las cosas, es una comprensión general de todo el cuerpo, por eso el enfoque sistémico que utilizas también me parece muy acertado, no solamente hacer entender al coco, que comprendamos los conceptos, los tiene, el cuerpo los tiene que comprar, los tienes que interiorizar para que de verdad el click se produzca, ¿no? Y ahí trabajamos, por eso conoces el famoso iceberg, ¿no? El comportamiento, lo que vemos y lo que por debajo están nuestra forma de ser, valores, creencias, identidad y todo esto, pues en Co-Creation Space vamos un poco más allá, ¿no? Vamos, no nos quedamos simplemente con el comportamiento porque el comportamiento es adaptable, ¿no? Tienes que hacer esto más rápido o tienes que pintarlo de azul mañana, pues lo hago, pero queriendo, pues igual no, por tanto vamos, profundicemos, ¿no? Y indaguemos un poco en estos sesgos, en estas creencias, en estos valores, no para que se lo cambian, porque los valores para mí son indiscutibles, los tienes, pero creencias ya empezamos a ver algunos útiles, algunos menos útiles, aunque te han traído aquí, pero igual no te ayudan a avanzar, ¿no? Y yo creo que investigarlo, pero con cierta gracia, cercanía, es importante, como tú dices, ¿no? Las pequeñas dinámicas que hicimos el otro día, divertidas, guays, pero con sentido, o sea, tienes que cogerlo. No, 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 debía estar apagado. Sí, y claro, no hacer bromitas por el arte de hacer bromitas, es hacerlo con sentido y para qué lo haces, ¿no? Y ahí está el arte para mí, ¿no? Porque tú lo sabes, puedes también herir con el humor, puedes herir muchísimo, por tanto, hay que tener muchísimo cuidado de cómo lo gestionas, para mí es un equilibrista, ¿no? Y esto tiene que ver con tu propia forma de ser, tu estilo, herramientas, este es el mix, ¿no? El mix que vimos el otro día en que la caja de herramientas del guía Cox es muy importante, pero también es una actitud, ¿no? Una forma de ser desde donde actúas, ¿no? Es fundamental. Déjame que te pida comentar en los cinco minutos que nos quedan porque el río va rápido, con la piragua a toda velocidad. Madre mía. Pues el último valor añadido que tiene múltiples y bueno, no los vamos a desgranar aquí tú y yo todos porque para eso está el libro, que se lee fenomenal, pero hay una cosa que sí que me gustaría resaltar que creo que es muy interesante, además de todos los beneficios que la gente que nos está oyendo ya puede percibir que se lleva de una sesión en Cox, hay un beneficio adicional que a mí me encanta, que esto, o sea, aunque se termine, digamos, los espacios que nos hemos asignado, ¿no? De trabajo, hay luego un acompañamiento casi, te diría, infinito, ¿no? Por parte de esos colegas o esos amigos o llámalos, seguro que hay una terminología más técnica, estos socios de la sesión, ¿no? Que se quedan ahí, pues con ayuda, ¿sabes? Es un beneficio mutuo el tiempo que cada uno quiera estar ahí, ¿no? Y esto para mí has topado con un tema que no puedes poner un precio sobre esto, pero para mí tiene un valor incalculable, porque el poder haber participado, generado esta confianza, el poder mirarse a los ojos, el haber hablado a calzón quitado, como quien dice, ¿correcto? pues luego después de seis, ocho, un año de trabajo, seis, ocho meses, un año de trabajo, poder coger el teléfono sin que nadie te lo impide y tal, poder decir, oye, Filomena, te puedo compartir, tienes para, cinco minutos para mí, un café virtual o presencial y tal, esto es un valor incalculable. Y aparte de esto, también, todas las personas y a partir de ahora con la presentación del libro, ya estamos generando comunidad a través de LinkedIn, pero el próximo paso es todo el mundo que pasa por un grupo Cox, todo el mundo que pasa por alguna formación como facilitador, va a formar parte de la comunidad Co-Creation Space, donde puedes lanzar también retos que tienes, dudas que tienes o experiencias que tienes. Pero bueno, ahí estamos empezando poco a poco, pero la red que te llevas tú desde tu grupo de Co-Creation Space eso es incalculable para mí. Y para darte un ejemplo de valor de red, yo el año pasado, en marzo, como mucha gente, me quedé sin trabajo y gracias a mi red de confianza a nivel sosiego, pero también a nivel contenido, he podido salir adelante. También he ayudado yo, obviamente, eso es el dar a recibir, ¿no? Pero esto no lo puedes, no lo puedes expresar en números, eso es emoción, pero también sostén, sostén puro y duro, tan necesario hoy en día para mí. No, pues me parece interesantísimo y ya para cerrar me gustaría que lo dijeras tú, pero para que veas por dónde estoy pensando, esa pequeña contribución, humilde contribución, tú desde lo tuyo, desde lo mío, cada uno desde lo suyo, pero tú con este modelo, o sea, crees y yo creo que tiene sentido lo que dices, que se puede cambiar el mundo mejor, Jan. Claro, esto es mi pequeño, como diría mi hermana mayor, siempre me decía, a mí, yo soy el pequeño de la familia, decía, Jancito, el filósofo, ¿no? el filósofo, pero es verdad, hay cierto grado de idealismo en mí de diciendo, oye, si yo con mi pequeña apartación aquí podemos empezar dentro de la empresa, fuera de la empresa a montar grupos co-creation space donde la gente mejore individualmente, pero también esto tiene un impacto en sus sistemas correspondientes, pues al final estamos mejorando el mundo, ¿no? Porque si yo me entiendo mejor a mí mismo, tengo en mi ADN el gen de la colaboración metido, solo puedo ir a mejor, así pienso yo, desde, bueno, es mi pequeña aportación, pero bueno, yo creo en ello, sí, efectivamente. Jan, me encanta. Muchísimas gracias por ser autor de Colima, por participar en este espacio, por haber escrito libro y por seguir con ese entusiasmo que te caracteriza con tu trabajo que yo le veo todo el sentido, o sea, de verdad, enhorabuena. Pues vamos a seguir construyendo, ¿vale? Co-creando. Bueno, gracias a todos los que nos seguís todas las semanas, gracias por estar ahí y seguiremos. Muchas gracias, Marta. Hasta siempre. Chao, chao. Chao.